Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice la Biblia, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.